descubre el poder del código sagrado 994 de san martín de porras esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 994 busca conectarnos con la sanación en todos los niveles antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta y te unas a nuestros talleres vivenciales de siete días te dejo la información aquí abajo en el enlace yo te curo dios te sana palabras de san martín de porras estas palabras sugieren que san martín de porras podía sanar tu cuerpo físico mientras que dios era el que en realidad actuaba a través de él y sanaba lo más importante que era tu alma son palabras muy poderosas con las que el día de hoy quiero que nos conectemos para poder invocar a san martín de porras y sea el intersector para nuestra sanación física y emocional encuentra un lugar tranquilo siéntate cómodamente y respira cierra tus ojos suavemente siente con cada inhalación como eres capaz de recibir salud con cada exhalación suelta tus miedos repite en tu mente yo te curo dios te sana visualiza a san martín de porras ante ti visualiza ante ti una luz dorada representa san martín de porra su luz su amor listo para compartir su sabiduría y su capacidad de curación visualiza un espacio sagrado donde tú asistes a san martín de porras en un acto de curación siente como tu mano derecha representa tu esfuerzo humano allí está san martín de porras y en la mano izquierda está la divinidad de dios ahora une tus manos y siente como juntas sanan aquello que duele y son capaces de sanar a aquellos que buscan ayuda sigue escuchando en tu mente yo curo dios te sana siente como estas palabras resuenan en tu ser y en el espacio que te rodea percibe como esta unión entre lo terrenal y lo divino crean un campo de sanación ahora dirige tu atención hacia cualquier área de tu cuerpo que pueda necesitar curación con cada respiración imagina que san martín de porras la presencia divina de su luz y energía aportan salud y curación a tu cuerpo expande ahora más allá de tu cuerpo físico y permite que la luz de dios alcance tu alma siente como esta luz disuelve cualquier herida emocional cualquier carga espiritual permitiendo que esta sanación llegue a lo más profundo de tu ser agradece a san martín de porras y a dios o la divinidad por participar en este acto de sanación tus manos simbolizan la colaboración de los dos y emiten luz de agradecimiento hacia el universo sigue inhalando y exhalando con tus manos unidas llévalas al corazón y continúa sanando con cada respiración tu cuerpo físico y tu alma mientras activo para ti el código sagrado 994 mientras activo para ti el código sagrado 994 de san martín de porras a través de la frase yo te curo dios te sana 994 que repetiremos en un total de 45 veces comencemos yo te curo dios te sana 994 yo te curo dios te sana 994 yo te curo 994 yo te curo dios te sana 994 dios te sana 994 Yo te curo, 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 Dios te sana. 994 Yo te curo, Dios te sana. 994 Yo te curo, Dios te sana. 994 Yo te curo, Dios te sana 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 994 Yo te curo, Dios te sana, 994 Yo te curo, Dios te sana. 994. 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 Yo te curo, Dios te sana 994 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 Sigue inhalando y exhalando Trae tu atención al momento presente Y abre lentamente tus ojos Lleva tus manos al entrecejo A tu boca Y al centro de tu pecho Y con mucha humildad agradece Esta sanación divina De San Martín de Porras Y la divinidad Para mí es un honor acompañarte diariamente A activar este mantra con código sagrado A través de esta meditación activa Si te gustó este video Por favor regálame un me gusta Suscríbete Activa las notificaciones Y me encantaría leer tus comentarios Espero que mañana nos volvamos a encontrar Para seguir activando tu código sagrado Gracias por permitirme estar a tu lado Para mí Para mí Será un honor acompañarte diariamente Gracias por ver el video